¿Qué onda a todos? Hoy les vamos a presentar cómo bajarte y subirte de la bici cuando estás en un rodillo. Lo primero que tienes que hacer es, bueno, pues subirte como si fuera una bicicleta normal y mi tip o mi sugerencia de cómo he aprendido a hacer esto, yo freno con el freno que está hacia la llanta de atrás, me apoyo en algo del lado derecho, puede ser una pared o puede ser alguna puerta, algo que sea estable, que no se vaya a caer con una silla, me engrapó, ahí tienen que ver con qué pierna se les facilita más, en mi caso es con la pierna derecha para subir porque creo que mi pierna izquierda es un poquito más fuerte para el pedaleo. Mantengo el freno, la bici frenada, engrapó el otro pedal y empiezo a pedalear sin quitar la mano de este lado. Ya que tengo un poquito de equilibrio o que siento que ya está más estable mi bicicleta, empiezo a soltar con confianza la otra mano hasta que sienta que ya estoy más estable. Ya que estoy estable, empiezo a mantener mi equilibrio y la mirada siempre es más hacia el frente porque si ven la llanta es muy probable que se caigan. Va a mirar al frente y listo, para bajar es la misma cosa. Se suelta de una mano, en mi caso es la izquierda porque acá tengo un mueble, freno y desengrapo el lado izquierdo o el que ustedes quieran, me bajo, sigo frenando, desengrapo el otro pie y listo, listo. Y así ya quedó. Tri forever.